El sentimiento de la explosión de la cumbia Vengo a decirte que me voy Y jamás nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mandame una invitación Porque nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Ay corazón, dime dónde andas Y te diré cómo te regreses Vengo a decirte que me voy Y jamás nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mandame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó La bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió 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 Sal y agua, nuestro idilio se volvió